Hola de nuevo, ahora nos toca ver todo el proceso que el equipo 2 hizo para llegar a este resultado. Este equipo se enfocó en el marketing en redes sociales y el blog corporativo, además de que los miembros de este fueron los siguientes, Emi López, Rafael Deantes, Saomi Rodríguez, Edith Gómez, Roberto Sosa, Eduardo Aguilar y su servidor Miguel Sánchez, el cual tuve que enfocarme en estos dos detrás de cámaras y también en los últimos dos spots que dieron hace un momento. Entonces, dejémonos de mucha charla y pasemos a ver este detrás. Hola, soy Emi López y yo me encargué de la organización y dirección del equipo 2, al igual estuve a cargo de la realización de los guiones y explicaciones de los spots presentados. Hola, yo soy Edith Gómez y estuve encargada en dar las explicaciones de cada spot que hicimos para nuestro público. Aunque este detrás parezca simple, la verdad es que tiene un proceso detallado tanto como guión y como elaboración de este, al igual que otros videos que se hicieron en este proyecto. Hola, yo soy Luis Roberto y en este proyecto me tocó a mí hacer la voz en off de casi todos los spots. Empezando por el spot 1 que fue centrado en Instagram, después el spot 3 que fue centrado en YouTube y por último el spot 4 que fue el spot de la paz mundial. Y el spot 2 que fue centrado en el anuncio de un videojuego, no lo grabé en voz en off, pero sí me grabé en pantalla verde. Para la elaboración de spots que son Instagram, videojuegos, YouTube, y la página de Facebook, me puse de acuerdo con Emily, para brindarle las ideas y de cómo yo pensaría que quedaría más natural y más creativa la razón de cómo te encontrarías un spot publicitario en estas redes sociales y videojuegos. Por lo cual, ya estando a las bases de los spots, mis compañeros Rafael de Ángel y Saúl Rodríguez se pusieron manos a la obra. Y con esto concluimos con el detrás de cámaras parte 2 y además con toda esta presentación. Este proyecto no lo hubiéramos podido lograr sin todo el trabajo que hicieron los integrantes de los dos equipos que supieron coordinarse y poder entregar un grandioso trabajo. Así que sin nada más que decir, agradecemos la atención prestada y nos veremos hasta la siguiente.